Y ahí lo dejo a nuestro entrevistado que se llama Hernán Mirasol. Qué revelador, la verdad que no habría tenido chance de escucharlo, es muy revelador, porque nosotros venimos obteniendo esa idea de que arieto como parte de un eslabón, de una cadena sistémica, parte de un sistema, intenta suprimir el fuero laboral como sistema, justamente lo dice ella, habla de sistema, y suplantarlo por otro, que es el punitivo, que es el penal, o sea, meter presos a los laburantes, lo dijo ella, audiencia de prisión preventiva, meter, vamos a hablar coloquialmente, en cana a trabajadores que están protestando, o sea, desorbitar el fuero laboral al derecho penal para justamente, decirlo de alguna manera, también coloquial, adiestrar, tratar de interpelar al resto de que si se quejan o si reclaman por sus derechos, no va a haber un sistema laboral donde se intiman esos conflictos y no que va a haber cárcel o represión. No es solamente con el fuero laboral, sino con otras partes del sistema jurídico, pero bueno, acá se ve palmariamente lo que propone Arieto como parte, no creo que sea ella solamente, pero bueno, ella en su expresión pública, como decías vos también, Susana, en la nación más, en esa tribuna de expresión ultra, para llevar a radicalizar esta postura. Hernán, ustedes con motivo de la situación, con motivo de la situación que, de las expresiones que tiene Arieto y de las barbaridades que dice, han realizado una presentación, ¿podés contarle a la audiencia y cuáles son los dichos específicos por los cuales ustedes hicieron la presentación en contra de Arieto? Sí, es que nada de eliminar este sistema y munir a un discurso del odio, todos vimos a dónde lleva el discurso del odio, intenta desde la abogacía, desde el ejercicio de la abogacía, menoscabar, vilipendiar a otros abogados. O sea, fue por una parte del sistema, que somos los colegas que, en el ejercicio de la profesión, litigamos, defendiendo a un trabajador o a un empleador. Yo creo que el objetivo de Arieto, de esta parte de la sociedad, que es una parte de la sociedad, es disciplinar a través de, justamente, desorbitar, eliminar todo un sistema del juego laboral, siendo abogados. Es una cosa bastante insólita, desde el punto de vista que, como abogada, insulta, hostiga, injuria, a otros abogados. En aras de todo eso, dijimos, bueno, hay un tribunal de disciplina, alguien que modera, alguien que debe controlar, unido a un código de ética, un código de ética que surge de la 5177 en provincia, y de la 23187 a nivel nacional, que nos diga los tribunales de disciplina, los colegios en donde Arieto está matriculada, Colegio de Lomas y Colegio de Capital, si esto se puede hacer o no, si esto no controvierte al código de ética o no. Porque lo que vale para uno, vale para todos. Nos expresamos todos en estos términos, y nos olvidamos que somos abogados, o le ponemos un tope institucional, un tope ilegal, un tope que esté por fuera de lo fáctico, de lo material, del odio, del insulto, y bueno, en función de eso, promovimos institucionalmente dos denuncias, tanto en el Colegio de Capital como en el de Lomas, frente a los respectivos tribunales de disciplina, para que nos digan los tribunales si se puede hacer esto o no, si es ético que un abogado se exprese en esos términos de otros abogados, con otros fines espurios, como es el que hablábamos recién, de eliminar un sistema como el laboral para sufrirlo por otro punitivo como el penal. Quiero contarle a la audiencia, querido Hernán, que estamos hablando con Hernán Mirasole, que es el presidente de la Asociación Civil Nace un Derecho, que es una organización a la que nosotros le tenemos un profundo respeto y admiración, porque es una organización que no es como las organizaciones de ellos. Las organizaciones de ellos, la banca, la American Act, y todas esas porquerías que las llenan de plata para hacer quilombo, para hacer lío, para desestabilizar estados, acá hay un grupo de compañeros, colegas, que le dedican parte de su tiempo a trabajar gratuitamente causas de interés colectivo, como es la Asociación Civil Nace un Derecho. En ese marco, quiero resaltar también, así como dijo Hernán recién, estas cosas de buscar generar el odio, vos fijate un pasaje de lo que dijo Arieto, que los delegados no trabajan. Claro, vos sos un laburante que trabaja 14 horas por día, que ganás 80 mil pesos y no te alcanza para vivir, y resulta que hay unos hijos de puta que se llenan de plata sin trabajar. Eso es mentira. Ahora, los delegados que no trabajan no cobran del patrón. Hay algo que se llama licencia gremial y es el sindicato el que les paga el sueldo. Entonces, es una mentira que dice esta mujer para que le tengamos odio a los sindicalistas. Claro, la estrategia es que el trabajador odie al tipo que lucha por sus derechos. Es una cosa de primera. Gustavo. ¿Estás muteado? Dale, Hernán. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Cómo está, Gustavo, querido? Bien. En función de lo que acaba de decirte Adrián, me parece y me da la sensación desde la abogacía donde estamos parados nosotros, y me refiero al Frente de Abogados Populares, con tu organización, también Adrián, de Nobleza Obliga Tire, pertenece a un grupo que se llama Grupo Litigio Estratégico, o sea que tienen la misma actividad de alguna manera. Quiero reivindicar esta tarea militante desde la abogacía de ambos. Pero esta, digamos, exacerbada manifestación de Arieto la pone en un lugar distinto, y me refiero a esto y ahí va la pregunta. Ya lo habían manifestado cuando fue a un gobierno con respecto a la mafia, ¿no?, donde el jefe de la mafia era Recalde, recientemente electo para el Consejo de la Magistratura, pero ¿no crees que esto tiene esa línea de continuidad de barrer con todos los derechos laborales y con todos los derechos de cualquier ciudadano, ¿no? Me da la sensación que es así, me parece buena esa presentación que hicieron ustedes, pero ¿te parece que no viene por ahí? Sin duda, viene por el lado la represión, viene por el lado del disciplinamiento, en hechos concretos, yo no me olvido de la represión del Borda, no me olvido de la represión a los docentes, no me olvido de las cartas de documento, como nace un derecho hemos recibido a padres de la comunidad educativa acá de la ciudad que fueron intimados por cartas de documento por daños y perjuicios, en ese caso otra forma, ¿no?, de disciplinar a través del dinero por chicos que estaban protestando por mejoras en sus escuelas. Digo, acá se ve muy claro la involución, ¿no?, justamente en la carrera, en cualquier facultad de derechos se buscan ciertas alternativas, métodos alternativos de resolución de conflictos, de buscar siempre la vuelta para no llegar al litigio, a la confrontación, y vemos como del otro lado, desde la involución, parados encima del poder, parados encima de los recursos, intentan disciplinar con este tipo de medidas, con este tipo de acciones que son absolutamente regresivas, retrógradas, de otros tiempos, y tenemos, creo yo, creo yo la obligación como abogados y abogadas, como nos autodenominamos del palo de la pie del pueblo, dar una respuesta, la verdad que vemos mucha gente, no es cierto que haya una mayoría y que esto sea una minoría, porque también esto, nomenclarlos, diciéndoles que son mafiosos, es llevarlos a, bueno, son la marginalidad, son gente que está por fuera de la ley, no, hay un montón de personas, hay un montón de, en estos momentos hay pies reunidos con el gobierno de la ciudad por temas de educativos en la ciudad de Buenos Aires, y como abogados, y abogadas, tenemos la obligación de, bueno, ponerlos en evidencia con argumentos, nosotros a Arieto les dijimos, les controvertimos sus expresiones de odio por el código de ética, con un código de ética que está arreglado, que está preestablecido, que tiene una base legal, que son las leyes que les mencionaba recién, y que nos expliquen, y que nos expliquen que esto vale, porque si vale para Arieto, si Arieto puede venir acá, parar, y decirnos a Gustavo, a Julián, a Susana, a Adriana, a todos los abogados y a abogados del palo y a cualquier ciudadano, ustedes son mafiosos, ustedes son delincuentes, bueno, entonces nosotros haremos lo mismo, ahora nosotros aprendimos que esa no es la salida, que la salida siempre es buscar la racionalidad, buscar la razonabilidad, la relación entre medios y fines, y si no encontramos esa salida, sabemos que la violencia, y la hemos vivido, pero no, hace mucho tiempo, hace menos de dos meses, hace menos de 45 días, la violencia política en su más férrea expresión, nos lleva a lugares ominosos, a lugares donde no queremos volver, a los cuales le dijimos nunca más, a los cuales los hijos de la democracia, los hijos de la universidad pública le dijimos no, esto no, entonces, a ver, se va a disciplina, ayer hubo una sesión en el Colegio de Abogados de la Capital Federal, y yo creo que nadie está de acuerdo con esto, pero ni siquiera tiene que ver con algo partidario, ni siquiera tiene que ver con si defendes empleadores o empleados, o empleadas y empleadoras, no tiene que ver con eso, tiene que ver con una forma de pararse frente a la vida, de imponer castigos, del látigo, de las armas, es muy gestual también, Arieto constantemente está manipulando armas, tiene expresiones de odio como hay que entrar a los barrios con metra, ayer estuvimos hablando con unos chicos ahí de Villa Lubano justamente sobre este tema, y Arieto de manera desprocesa dijo hay que entrar con metra a los barrios como si esta fuera la solución, y nosotros tenemos esta opción, digo, de buscar como dé lugar a la carga barraca, a la institucionalidad, buscar con argumentos, con razones, y esperemos encontrar una respuesta, la verdad que venimos viendo, hemos visto expresiones en el Colegio de Loma, el Colegio de Morón, el Colegio de la Capital, distintos actores de la sociedad civil que dicen, esto está mal, no tiene que ver, insisto, con una cuestión partidaria, hemos visto desde radicales, gente del PRO, peronistas, compañeros y compañeras, con los cuales podemos tener diferencias, obviamente, inclusive, inclusive, podemos hablar de reforma laboral sin miedo, es decir, el derecho es evolutivo, es dinámico, tenemos ideas bárbaras para llevar a ese debate, reducción de la jornada laboral, participación obrera, en las ganancias empresariales, vayamos a discutir la evolución del derecho, pero desde la argumentación, desde el debate franco, desde la democracia, desde ya, por supuesto, querido Hernán, usted sabe que este es un programa peronista y tenemos una frase, que el tiempo en la radio es tirano prófugo, así que, en el futuro vamos a seguir en contacto con vos, nos queda claro que acá lo que hay es un ataque a una de las reivindicaciones históricas del peronismo, que es la existencia de un fuero laboral, que no se trate de esto como si fueran relaciones entre iguales, sino que es una, son relaciones donde hay preeminencia de la parte empresarial y por lo tanto los trabajadores tienen que tener mayores derechos. Así que te agradecemos como abogados del PAN lo que somos, esta patriada que te estás mandando, vos y todos tus compañeros de Nace Un Derecho y les mandamos un saludo cordial y te comprometemos para que cualquier novedad que vaya pasando en este tema nos tengas informado. Te agradecemos mucho, Hernán. Con todo gusto y bancamos de Nace Un Derecho espacios como este, como donde está la justicia, donde se pueden hablar de estos temas y sobre todo con colegas del palo como son ustedes. De verdad, es lo que estamos aquí. Un abrazo, Hernán. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Hernán. Saludos, Hernán. Hemos hablado con Hernán Mirasole, referente del espacio Nace Un Derecho, que, la verdad, que trabaja como abogado prácticamente para defender los derechos de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y sobre todo de los que menos tiene. hor Ro 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 Ro